Dentro de Cuba pronto vamos a tener uno o varios muertos, porque la agresividad va en aumento. Por eso que estoy junto a ustedes en Puerto Rico, que Dios bendiga el evento, que se logre llegar al acuerdo. Cualquier cosa que se acuerde en Puerto Rico, vivimos a Areña, con todo lo que ya va a estar de acuerdo con ustedes. ¿Qué mensaje? El mensaje de que Cuba está por delante de todos. Y Cuba necesita tener tolerancia entre los cubanos. Eso es lo que estamos pidiendo. Le estamos pidiendo tolerancia al gobierno de Cuba y que cumpla sus propias leyes. Nosotros no estamos pidiendo, bajo ningún concepto, que nos dejen de arrestar. Nosotros lo que estamos pidiendo es que cuando nos arresten, no nos posturen esposados, ni no nos golpeen esposados, ni no nos amenacen de muerte esposados. Nosotros no estamos pidiendo que no nos escancelen. Para nosotros es un honor ser presos políticos. Lo que estamos pidiendo es que, por favor, acuérdenme a jugar. Cuando nos encarcelen, nos encarcelen por causas políticas. No inviten causas comunes para poder desprestigarnos ante la opinión política nacional. Eso es lo que le decimos. El mensaje es que esto sigue hacia adelante. Gracias. Gracias.